Muchos emprendedores y empresarios en diferentes países tienen acceso al crédito que necesitan para sus proyectos productivos gracias a una figura que se llama La Garantía. Hoy les vamos a explicar de qué se trata y por qué es muy conveniente conocerla y sobre todo usarla. David Bocanumen Trujillo es el presidente de FGA Fondo de Garantías y vamos a hablar justamente sobre esta figura tan importante. Bienvenido, doctor David. Muchas gracias Juan por la invitación y esperamos que toda la audiencia le quede hoy claro de qué se trata este tema de las garantías y cómo facilita el acceso al crédito. David, ¿cómo podemos definir lo que es una garantía para la gente que nos ve en diferentes ciudades y países? La garantía es un modelo mundialmente conocido, digamos en toda la región, Latinoamérica, hay diferentes modelos, están las sociedades de garantías recíprocas o los fondos de garantías. básicamente lo que se hace en la garantía es servirle de fiador a las pequeñas y medianas empresas o a las personas para facilitarles el acceso al crédito con los intermediarios de crédito, llámese bancos o compañías como se definan en cada uno de los países o regiones. Vamos a contar cómo es el tema del acceso a la garantía, ¿cómo funciona el modelo? Sí, básicamente el modelo de garantía funciona de la siguiente manera. Los fondos de garantías o las sociedades de garantía firman unos convenios con los intermediarios de crédito, básicamente con entidades financieras. Y las entidades financieras hacen los análisis de crédito cuando un pequeño empresario solicita el crédito. Y es esta entidad financiera la que dice si aprueba o niega el crédito. Y cuando aprueba, específicamente lo aprueban con nuestra garantía. Y lo que hacemos es respaldar a través del fondo de garantías a ese empresario, que en caso de que no pague la obligación, el fondo de garantías entra a responder frente a ese intermediario de crédito por dicha obligación. Y una vez se le paga al banco o al intermediario de crédito, el empresario le queda debiendo esos dineros o ese crédito a el fondo de garantías y ya se llega a un acuerdo de pagos. David, vamos a hablar sobre cuáles son esas principales ventajas, esos beneficios para el tomador de ese crédito respaldado por la garantía. Hablemos de que es un empresario, un emprendedor. ¿Qué gana? Juan, el principal beneficio para las pequeñas y medianas empresas del producto de la garantía es facilitarles el acceso al crédito y la agilidad en el otorgamiento de crédito. Yo creo que son dos temas fundamentales. Cuando un empresario requiere su capital, lo requiere de forma rápida y oportuna. Y a través de la garantía lo que hacemos es que se le apruebe el crédito porque el nivel de riesgo es menor y adicionalmente le otorgan o le hacen el desembolso mucho más rápido. ¿Y cuáles son entonces esos beneficios ya hablando de quien presta el dinero, de ese intermediario financiero? Ya hablando en términos de la banca o del intermediario de crédito, el principal beneficio de la garantía es que le disminuye el riesgo de crédito. Para que todos entendamos que riesgo de crédito, siempre que una entidad presta dinero, pero hay un porcentaje de clientes que no va a poder pagar esas obligaciones. Pero si tiene un tercero que está respondiendo por sus clientes, ese riesgo se disminuye. Entonces va a tener mayor probabilidad de que le paguen sus obligaciones y rentabilizar sus líneas de crédito. El agradecimiento de Boca, en un buen trujillo, por contarnos sobre este tema tan interesante de la garantía y cómo utilizarla para tener acceso más fácil a los créditos. Mil y mil gracias. Muchas gracias Juan por la invitación y me despido de todos. Muy bien, Estén Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.